Música Papás, mamás, no sé si a ustedes les pasa que de repente están con su hijo y comiencen a ver al hijo de la vecina o al hijo de la amiga que está haciendo cosas que su hijo no está haciendo y son de la misma edad, ¿se ha preguntado? Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre cómo detectar problemas en el desarrollo del niño a temprana edad. Por eso tenemos aquí con nosotros a la psicóloga clínica infantil y familiar, Alejandra Soto, a quien le damos la más cordial bienvenida a nuestro programa. Hola, Vivi, gracias por invitarme. No, hombre, gracias. Bueno, vamos a empezar. Primero, uno como padre comienza a sospechar ciertas conductas que hace nuestro hijo, pero ¿quién es el profesional quien detecta esta alteración en el niño? Bueno, los problemas de desarrollo siempre nos llegan generalmente por la ansiedad a veces de los padres, ¿verdad? Que ven, como decías tú, ven a su hijo diferente tal vez al niño del vecino, al amiguito, al compañerito del maternal, etcétera, ¿verdad? Entonces sí es muy importante ver que el desarrollo lo estamos evaluando constantemente, ¿verdad? Tanto padres y inicialmente el primer profesional es el pediatra, ¿verdad? Que va guiando al padre en el desarrollo adecuado de acuerdo a su edad. En las citas periódicas uno llega y el pediatra normalmente, ¿verdad? Le pregunta a uno. Exacto. Ya está agarrando cositas. Exacto, ¿verdad? Ya está empezando así las primeras palabras, a qué edad va hablando, cómo está su tono, cómo es el juego, ¿verdad? Cómo es su afecto positivo y negativo, ¿verdad? Porque inclusive es muy importante ver que el niño igual hasta reacciona ante el enojo, ¿verdad? Un niño necesita tener enojo, ¿verdad? Entonces hasta esa parte, ¿verdad? Es muy importante. ¿Y cómo es un desarrollo adecuado según la edad de cada pequeño? Es importante cuando hablamos de la palabra adecuado normal, el desarrollo normal se mide, ¿verdad? Por parámetros que hay estándares, pero también nosotros, el psicólogo, no ve, digamos, solo un estándar, sino ve un conjunto. Hay que ver también cómo ha sido, cómo es el desarrollo social, cultural, emocional de ese niño para también adecuarlo dentro del estándar, ¿verdad? Porque dentro del desarrollo se mide desde los cero hasta la madurez. Entonces tenemos también diferentes instrumentos de evaluación que son como escalas psicométricas, pero también está lo más importante que es la observación también de la familia, uno como profesional, cómo es el lenguaje, cómo es la relación psicoafectiva, ¿verdad? Del padre, con el chico, porque ahí también vamos a ver cómo es el desarrollo del niño, ¿verdad? Entonces es muy importante todos esos aspectos, evaluar la parte, y también la parte que nos nutre el pediatra, que es la parte del desarrollo físico, ¿verdad? Y la parte del desarrollo neurológico. Y ahora, de pronto uno puede pecar, por decirlo así, de que quiere que su hijo esté súper avanzado en su desarrollo y esté haciendo este montón de cosas, pero no está adecuado a su edad. Entonces también uno como padre tal vez puede como, no sé, presionar más de la cuenta a su hijo, tan desde chiquitito, también pensar en que cada niño desarrolla diferente a cierta edad, pero siempre hay como algo que dice, ah, no, aquí hay algo malo. Sí, hay parámetros fundamentales que el padre debe ir viendo y que con la guía, por ejemplo, en este caso el pediatra, y si el pediatra da la señal de alerta, generalmente manda al profesional, manda al psicólogo, ¿verdad? Evaluar. Pero también es muy importante, ahora que hay tanta estimulación, no llegar, como lo que estabas comentando, a la sobreestimulación del niño, ¿verdad? Cada niño, yo creo que lo evaluamos en el entorno único, ¿verdad? Cada niño es único y tiene un parámetro de desarrollo de acuerdo a sus circunstancias. Entonces hay niños que sí podemos estimular mucho en algunas áreas, pero hay otros que no. Entonces ahí también se trabaja mucho con el padre de familia para guiarlo en qué aspectos, ¿verdad? Debe estimular un poco más al niño. Aspectos importantes y básicos es como ver el entusiasmo del niño, como les hablaba, ¿verdad? Un poco si el niño presenta excitación por hacer las cosas, ganas de hacer las cosas, ¿verdad? Igualmente ver lo que no sea en exceso. Y tampoco si no presenta demasiada apatía. También un aspecto importante es la exploración. Si el niño vemos que eso es fundamental desde temprana hora, la exploración de objetos. Si el niño se le ponen cosas, quiere explorarlas o también igual las tira. Entonces son como cosas fundamentales. También, por ejemplo, la cooperación, ¿verdad? Si estamos en un juego y el niño también coopera a realizar, si quiere actuar, ¿verdad? Entonces, y como les decía, el afecto positivo y el afecto negativo, ¿verdad? El entusiasmo y también el afecto negativo si da queja. También es importante un niño que llora y que da queja de lo que siente o lo que quiere, ¿verdad? Ok, bueno, no se nos fue el tiempo. Alejandra Soto, muchísimas gracias. Ella es psicóloga clínica infantil y familiar. Pues en otro momento ojalá podamos hablar un poco más del tema que es bastante amplio. Claro, con mucho gusto. Ahí está la invitación abierta. Claro, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nosotros continuamos con más de la aventura de ser mamá y papá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!